Hoy vamos a probar la inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini. Anteriormente se llamaba Bart, pero en este momento ya se llama Gemini y lo que vamos a hacer es pedirle aplicaciones utilizando PHP. La idea es pedirle algo muy sencillo, ir incrementando la complejidad y después al final pedirle una aplicación que contenga elementos un poquito más complejos. Pero vamos a ver si la inteligencia artificial nos puede hacer pues estas aplicaciones que le estamos sugiriendo que nos dé. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro Visual Studio. Aquí tengo una carpeta para correr ya las aplicaciones y tengo abierto Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Ya le cambiaron el nombre, antes decía Bart, ahora ya se llama Gemini. Entonces vamos a pedirle aquí, por ejemplo, dame el código de PHP para una aplicación sencilla. Voy a ponerle sencilla, una aplicación básica en PHP para mostrar un mensaje. Aquí tenemos un mensaje, pues sí, prácticamente esto sería una aplicación sencilla. Vamos a copiarlo. Aquí, aunque pues no sirve mucho de copiarlo porque realmente pues está muy fácil y sí va a funcionar, pero vamos a ponerle aquí, por si las dudas, vamos a ponerle el código mensaje hola mundo, eco hola mundo. Entonces ya la tenemos aquí, pues ya nos agrega ese ejercicio 1. Vamos con el siguiente. Vamos a pedirle, dame el código en PHP para hacer un juego sencillo y simple. Le damos en Enter. Vamos a pedirle el código en PHP para hacer un juego sencillo y simple. Vamos a ver qué nos trae la inteligencia artificial Gemini. Vamos a ver qué le dice. Dice un juego simple de animar un número en PHP. Ok. Vamos a copiarlo aquí. Lo copiamos. Se copia el portapapeles. Vamos a pedir nuevo. Ejercicio2.php Pegamos acá el código. Vamos a probar. Este es un juego sencillo. Le vamos a poner acá ejercicio 2. Y acá dice introduce un número del 1 al 100. Vamos a darle el 3 y le vamos a dar enviar. El número secreto es mayor que 3. 4. El número secreto es mayor que 4. Bueno, vamos a hacer una prueba. Le voy a poner aquí nada más 3 opciones. 1, 2 y 3. Y vamos a ver qué es lo que cae. Dame un número. 1. El número es mayor que 1. 2. El número secreto es mayor que 2. Vamos a ponerle 3. El número secreto es menor que 3. Ok. 3. Felicidades. Has adivinado el número. Bueno, aquí no falló. Pero la aplicación es muy sencilla. No debe de haber ningún problema. En efecto, la aplicación es un juego. Es un juego para adivinar un número. Y también, pues es una aplicación muy sencilla que tenemos que hacer. Entonces, la idea aquí sí funcionó. Sí nos dio en efecto una aplicación sencilla para realizar un juego. Vamos a irnos acá. Vamos a pedirle uno más complejo. Bueno, el complejo yo le voy a llamar a que tiene más datos, tiene más operaciones y tiene más salidas. Vamos a ponerle. Dame el código. Código PHP para una aplicación. Una aplicación que calcule el IMC de una persona y notifique. Vamos a ponerle solo de una persona. Vamos a poner. Aquí dame el código PHP para una aplicación que calcule el IMC de una persona. Vamos a ver la aplicación para calcular el IMC. Aquí está. Nos está pidiendo IMC. Muy bien. Vamos a copiarlo. Ya lo tenemos al portapapeles. Vamos a pedirle ejercicio3.php. Pegamos y vamos a probarlo. Vamos a ver si no nos da ningún problema. Aquí. Me dice introduce el peso. Aquí tengo un peso. La medida introduce la altura. Y bueno, acá nos dice escribe el valor válido. El valor es máximo. Vamos a ponérselo en centímetros. 180 centímetros. Y nos dice tu IMC es de .0027 peso bajo. Bueno, eso habría que probarlo porque 90 kilos por una altura de 180. Pues no debe salir así. Podemos ponerle 200 kilos. Vamos a ver. 200 kilos en kilogramos y una altura de 180 centímetros. Peso bajo. Entonces aquí no hay que confiarse porque pues nos devolvió una aplicación. Sí, funciona. Es correcta. Pero sus cálculos son mal. ¿Por qué? Porque me está dando un peso bajo con un IMC que está mal calculado. Aquí posiblemente pues vamos a ver si lo podemos reparar. Aquí debe de ser, la altura debe de ser decimal. Vamos a ponerle texto. Y aquí ya no tiene validación, altura, peso. Aquí tiene la fórmula. La fórmula es el peso, la altura. Y vamos a ver nuevamente con esto. Vamos a poner acá. Vamos a poner 90 kilos, 1.70. Y dice obesidad. Ya tiene un poquito más de coherencia. Vamos a ponerle 1.60. Vamos a darle calcular. Obesidad. Vamos a ponerle 1.90. Más o menos peso normal. 90, 1.90. Vamos a ponerle 1.90 kilos. Peso bajo. Vamos a ponerle 10. Peso bajo. Entonces aquí hay que identificarlo. Aún le faltan muchos datos porque, bueno, aunque la validación la generó bien, hay que tener mucho cuidado con la información. Pero sí, nos ayudó. Lo tenemos que ajustar. Y en efecto, sí crea la aplicación, pero hay que ayudarlo para que la aplicación funcione. Ahora, vamos a pedirle otra aplicación. Voy a pedirle aquí una nueva aplicación. Esta va a ser un poco más compleja. Le voy a decir, dame el código PHP para crear un to-do list simple. Que guarden la información en las cookies. Le vamos a pedir y vamos a ver qué nos da. Un to-do list con cookies en PHP. Vamos a ver qué nos dio. Vamos a copiarlo, pegarlo ciegamente, confiando en la aplicación. Y vamos a crear un nuevo ejercicio. Ejercicio 4.php. Le ponemos esto. Dice nota. Este es un ejemplo básico. Puedes modificarlo para añadir más funcionales, como editar los elementos. Ah, ok. Nada más me está avisando. No lo quiero. No, gracias. Le voy a decir. Ponemos el 4. Y dice formular para añadir un nuevo elemento. Ok. Hacer un curso de PHP. Añadir. Hacer un curso de... Yo te acuerdo. Añadir. Ah, mira. Aquí lo tiene. Pero no agregó el otro. Entonces, vamos. Supongo que cuando yo actualice, ya lo tiene. Añadir. Aún así, lo tenemos que actualizar porque no lo actualiza directamente. Entonces, bueno. Habría que ajustarlo. Pero en efecto, pues sí nos dio la aplicación. Nada más aquí nos validó. Si hay un envío. Hacer el envío. Recuperar los datos. Set cookie. Enviar la cookie. Uf set. Si hay envío de la cookie. Si hay cookie, pues va a listar las tareas. Y pues nada. En efecto, vamos a ver. Aquí pues no se hace nada. Aunque se actualiza, no reacciona. Porque pues no hace el envío. No hace el aguardado a través de JavaScript. Pero sí hace el todo list. Tal vez le hizo falta el botón de borrar. Vamos a pedirle. Vamos a complicarlo un poco más. A ver. Dame. Del ejercicio anterior. Ponle botones de borrado. Para que se eliminen de la lista. Dame el código en PHP. Aquí ya le pedí que lo altere. Dame el anterior. Ponle botones. Bueno, aquí falta la coma. Ponle botones de borrado. Para que se elimine de la lista. Dame el código en PHP. Vamos a ver qué hace. Ya se tardó. Aquí está. Bueno. Ah, mira. No me dio. No me dio prácticamente. Así ya lo está escribiendo. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ver si es cierto esto. Lo voy a borrar. Voy a borrar el anterior. Voy a darte una segunda oportunidad. Aquí está. Ah, mira. Aquí sí. Pero no. Ah, problemas de la actualización. Pero bueno. Son detallitos que se tienen. Lo pone primero. Lo pone atrasado. Lo inserta primero. Y después lo lee. Ahí está. Si lo actualiza. Después ya debe aparecer. Aquí está. Tal vez con un redirection ahí. Pues se pudiera manejar. Pero sí. Aquí está. Sí lo elimina. Sí lo elimina. Lo elimina. Pero no lo actualiza al instante. Entonces habría que modificar también el código. Para que haga la redirección. El envío. El envío. Submit. Y en ese mismo envío. Pues se actualice. Pero sería revisarlo. La funcionalidad. Pues sí la otorgó. No es como esperábamos tal vez. Pero sí utilizó código. Nos dio la aplicación. Al parecer funcionó la aplicación. Y pues definitivamente. Sí. Sí cumple. Entonces sí puede cumplir. No cumple un 100%. Habría que tener mucho cuidado con repararlo. Porque ya hemos hecho algunas otras pruebas anteriormente. Cuando salió BART. Y pues los. Realmente los resultados no eran factibles. Entonces allá habría que checar o revisar. Qué es lo que puede suceder. Y cómo lo podemos aprovechar. Pero bueno. Vamos a pasar a las conclusiones. Para concluir. Pues qué es lo que vamos a comentar. Que en este caso. La inteligencia artificial Gemini. Pues sí nos ayuda. Nos ayuda. Pero no hay que confiarse. Yo le confiaría un poco más. Inclusive a ChatGPT. Pero no al 100%. Tal vez sea un mito. Como que te va a quitar el trabajo. Y todo eso. Posiblemente te ayude bastante. Pero aún así. Tiene muchos errores. Y se requiere revisión. Supervisión humana. Tal vez te dé algunos fragmentos de código. Tal vez te identifique errores. Tal vez te identifique. Cosas que tú dudes. O que no sepas. Se lo puedes consultar. A la inteligencia artificial. Sin embargo. Esta versión gratuita. También tiene para juntar imágenes. Habría que probarlo. Si realmente. Pues son buenas. Con un screenshot. Tal vez le pida. Oye. Dime qué es lo que hace este código. Para ver cuál es el nivel. De complejidad que tendría. Pero. En este caso. Pues no tiene mucho sentido probarla. Porque realmente. Pues sí. Es un poco deficiente. En ese aspecto. Todavía le falta. Siento que ChatGPT. Tiene revolucionado. Más esta. Las inteligencias artificiales. Que nos generan código. O generativas. Y que en este caso. Hasta este punto. Pues yo no te recomendaría. Que comiences prácticamente. Con la inteligencia artificial. Que te ayudes. Que lo identifiques. Que vayas pidiendo la ayuda. Porque la información. También está actualizada. Entonces. Allá tendríamos que hacer. Una serie de pruebas también. Pero. Pues son muy útiles. Muy importantes. Conocerlas también. Y saber. A dónde nos. En dónde nos puede ayudar. Dónde no nos puede ayudar. Y cuáles son. Los elementos necesarios. Para que nosotros. Podamos tener. Una salida. Confiable. Porque hasta este punto. Pues las modificaciones. Que le hice. O de alguna forma. Para que funcionen. También te las pudieras encontrar. Afortunadamente. Gemini. Creó. Pues una solución. Más o menos. Funcional. Habría que probar. Con otras tecnologías. Con otros lenguajes. Pero eso te lo voy a dejar a ti. Te voy a invitar. A que me dejes aquí. En la caja de comentarios. Si ya lo aprobaste. Ya funciona. Ya lo. Ya lo utilizaste. En tu trabajo. En las aplicaciones. Cómo está funcionando. Qué te parece. Y que me lo dejes aquí. En la caja de comentarios. Comparado con ChatEPT. Pues también. Si puedes comentarme. Cómo te fue. Cuál es tu mejor experiencia. Pues será un gusto leerte. Y si este video. También te ha gustado. Pues no olvides. Suscribirte. Comentar. Compartir. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima.